La Manzana de las Luces Sí, la verdad que sí, pasábamos porque queríamos ir a la Manzana de las Luces y vimos tanta gente y sí, nos dimos cuenta acá, que estaba abierto Y porque no es habitual visitarla, entonces me interesaría conocerla por su historia, por todo, me resulta interesante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Conocías el Palacio Legislativo? No, no, la primera vez que vengo, no conocía Espectacular, me gustó mucho el lugar, la guiada, todo, todo muy lindo El Salón Dorado, me gustó mucho, me impactó el tema del trabajo con el oro, las arañas, muy lindo Me pareció muy linda la visita y la idea de que por lo menos en una noche uno pueda conocer varios museos y después decide en el futuro a cuál le interesaría ir con más tiempo y dedicarle más tiempo a conocerlo A mí me gustó mucho el de San Martín, al ser docente, al ver el San Martín ahí, me gustó mucho, pero en general todo, chicos, también el Palacio de ese, parecido al de Versace, es mucho esplendor, mucha cosa muy bonita Muchas gracias Muy linda, realmente es como se debe hacer una visita, que te expliquen, que te muestren y no solamente caminar y mirar sin saber dónde estás, me pareció muy bueno Los salones principalmente, el decorado, el trabajo que tienen de tantos años, eso es muy muy lindo, realmente da gusto verlo La legislatura yo no la conocía, mi familia tampoco y nos impactó la verdad muchísimo El Salón Dorado me parece que es muy impactante, creo que es el más fuerte de todos